Seguimos en atención permanente con los municipios de San Marcos, con los municipios de Cruz Grande, San Luis Acatlán y por supuesto designando a un funcionario o funcionaria en todos los municipios, pero en sí el problema mayor lo concentramos del huracán Max en el municipio de San Marcos, en el municipio de Cruz Grande y también en el tema de darle seguimiento puntual a cada uno de los temas que pudiesen tener que atenderse. Se está empezando a pagar por parte de la aseguradora los daños agrícolas en la Costa Chica, Huracán Max, estoy en Huracán Max. Se ha apoyado con empleo temporal también a varios grupos de personas, familias de la Costa Chica. También hemos seguido atendiendo los temas, no hay en este momento ningún lugar incomunicado en la Costa Chica, derivado del huracán Max, no hay en este momento ya ningún lugar sin energía eléctrica. Toda la energía eléctrica ha sido restablecida en la Costa Chica y todos los caminos también están restablecidos. Hay algunos, por supuesto, temas que tienen que atenderse de manera más especializada. Esto es, hay paso pero no hay asfalto. El siguiente paso es que haya asfalto. Es el tema del huracán Max, muy concretamente en el tema de agua, el caso de San Marcos, que es el municipio que no tiene agua y que tiene el apoyo de alrededor de 16, 17 pipas, que están trabajando todos los días para poder atender en sí todo lo que corresponde a surtir agua potable en el caso del municipio de San Marcos. Primer tema, que es el tema de huracán Max. Pasamos al tema del sismo del 19 de septiembre. Acabamos de conocer la información de Atenango, de Copalillo, de Huitzuco, de Tepecocuilco, de Taxco, de Cocula, de Tetipac principalmente. Y acabamos de conocer también la situación, en este caso, de los municipios de la montaña que tuvieron afectaciones. Como ustedes saben, el lugar más afectado es en sí el tema de Atenango del Río. Atenango del Río es el lugar en donde más casas afectadas hay, así lo comentamos hoy en la reunión que hubo en Los Pinos, que encabezó el presidente de la República. En este momento, nosotros, el reporte que hemos dado a la Secretaría de Desarrollo, a la Sedatu, es de que tenemos alrededor de más de ocho mil viviendas afectadas. De estas ocho mil viviendas afectadas, por parte de lo que ocasionó el sismo, estamos hablando de que vamos en alrededor de tres mil viviendas que tienen afectaciones mayores.